Bueno, este tema de qué hacer con la ansiedad, qué hacer con el insomnio, qué hacer con el miedo, la pregunta muy usual es si el miedo se quita. De buenas a primeras, no. El miedo es una respuesta fisiológica y emocional del cuerpo ante un peligro. Entonces, mientras nosotros no podemos sentirnos seguros, es difícil hablar de que el miedo se va a quitar. Y la pregunta es cómo rayos sentirse seguros en una ciudad en la que tiembla tanto y con la certeza de que va a temblar de nuevo mañana, pasado, el año que viene o de aquí 30 años de nuevo o van a pasar otras cosas. Miren, a la paz interior se le llama paz interior por una razón, porque afuera no suele haber mucha paz, pero adentro podemos estar en el presente. Y ese es el corazón del mindfulness, ese es el corazón de estar en el aquí y ahora. Nuestro cerebro es buenísimo para pensar escenarios terribles, pero esos escenarios terribles no están pasando en este preciso instante. Entonces, desarrollen su valentía. ¿Qué quiero decir? Desarrollar un ideal que les permita saber que esto sigue y ustedes son fuertes y pueden sobreponerse. La seguridad no está afuera. Si ustedes quieren apoyarse en piedras que están cayendo junto con ustedes en la vida, no van a encontrar seguridad. Esa tienen que buscarle aquí adentro cómo actuando, pensando positivo, trabajando para cambiar, pero claro, dándole tiempo a sus heridas de sanar. Denle tiempo a sus heridas, denle tiempo al miedo a irse calmando y también regulen la información que ustedes reciben. Estamos obsesionados con las noticias. Pausa, descanso, regresar a la vida.